Ahora que estoy en otro lugar, tengo más aire que respirar, no voy a cambiar. La encontramos Fer. Y creo que está empezando la promo, ahí está. Hola, ¿qué me estaban buscando? Pero claro que sí, acá estamos otra vez junto a ustedes en medio de esta naturaleza que tanto ansiábamos disfrutar. Con temas para toda la familia. La dieta de los carbohidratos que está tan de moda ahora. La admirable labor de Tijeras Solidarias. Silvina Bonucci, la artista plástica, nos visita con su arte único. Adolescencia y sobrepeso. Y en la cocina, hamburguesas vegetarianas sin prender el horno para compartir en familia las cosas que nos importan, ¿cierto? Los esperamos. Desde este sábado, cada día a las seis y media de la tarde, por Telefe. Voy a perder la oportunidad.